Ya tenemos acá un volante central que es Rodrigo Gaitán Y vamos a incorporar, vamos a hacer doble 5 Pero digamos, si vos quitas se la da a él Porque en realidad también él quita y recupera Igual que vos, pero también juega Y lanza bastante bien Exactamente Estamos hablando de Juan Ignacio Méndez Que está en línea con nosotros Está también vía Zoom A quien agradecemos mucho esta posibilidad Para hablar un rato de fútbol y de este momento de talleres Juan Ignacio, buenas noches, gracias por atendernos ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, todo bien, por suerte Todo muy bien Bueno, acá estamos analizando un poco esto de la situación De la punta Hoy un resultadazo Me atreví a decir, y estaba complicado que Newells le ganara a Lanús ¿Pensaba lo mismo o no te sorprendió la victoria de Newells sobre Lanús? Sí, si bien Lanús se hace muy fuerte Lo que da el equipo Creo que el fútbol argentino No es buena la conexión Perdón, Juan Perdón, Juan No es buena la conexión Digamos, la emisión desde donde estás No sé si será un problema acá o dónde Pero bueno, estas son las situaciones de internet Lamentablemente Que dependemos de muy buenas conexiones ¿Querés que intentemos nuevo, Mati? ¿Hacemos una reconexión? O ustedes me dicen Si está con wifi, por ahí podrías probar con datos A ver si está un poquito mejor Y a veces con datos entra Mejor que, viste, ya hemos hecho medio experto en eso Ha sucedido Claro, sí No, dejé el wifi porque la señal es floja Y probá con los datos, qué sé yo Bueno, reintentamos Reintentamos el contacto con Juan Ignacio Méndez Para poder hablar Y que, bueno, se pueda entender cómo corresponde Bueno, decíamos esto Ahí está, ahí está Ahora sí parece que te recibimos bien, Juan Decíamos si te había sorprendido la derrota de Lanús O la victoria de Newell No, no, creo que el fútbol argentino es muy parejo Si bien Lanús sabemos que es un gran equipo Y que el local se hace muy fuerte Creo que hoy en el fútbol argentino No podés merecer a ningún rival Porque está todo muy parejo Tal cual Cuando se va Navarro Le decís, uy, ¿cómo vamos a hacer? Porque el tándem Méndez-Navarro Había sido uno de los funcionamientos más importantes En la mitad de la cancha Y hablaba hoy Con hinchas de la T y demás Cómo poco a poco y con la llegada de Villagra Es como que Con diferentes características, no importa Pero sigue siendo ese sector de la cancha Bien ocupado Y el entendimiento parece con Villagra No sé si similar O insisto, con distintas características Pero no se perdió el nivel que ustedes tenían con Navarro Juan Ignacio Sí, sí, creo que Rodri Apenas llegó al club Se adaptó muy bien Bueno, la verdad que Quedó un gran jugador Y bueno, sobre todo una excelente persona También está Franci Creo que Que hay mucha competencia Y eso es lo que nos lleva A cada uno a dar el máximo Juan Ignacio Buenas noches Te quería consultar Vos sabés que recién estábamos hablando Del trabajo de Carlos Sausky En un esquema en el cual plantea el cacique Medina Que es bastante demandante en general Para el doble 5 Porque sabemos que los extremos de talleres Van y mucho al ataque Y quería consultarte precisamente Porque estás en esa posición ¿Cuál es el valor que le das al trabajo? ¿Qué hace Carlos? Que me parece que De alguna manera los ayuda y bastante a ustedes En esa tarea de recuperar la pelota Y de contener, ¿no? Sí, sí, creo que el trabajo en general Sobre todo de los delanteros Empezando la presión Creo que es muy importante para nosotros Para poder recuperar alto Y no correr tanto hacia el arco nuestro Creo que nosotros somos un equipo Que recuperamos mucho en campo rival Y bueno, estamos más cerca de poder atacar Y no tratar después de recuperar en bloque bajo Y que nos quede el arco rival tan lejos Gustavo Dos consultitas, Juan Primero, saludarte ¿Cuándo decidís tirar el sombrerito Antes que le pegue Michael en el primer gol? Porque es una decisión tuya también Que revela también talento Porque estaba muy cerca el jugador de Racing Y optás por eso Y el segundo ¿Cómo se empiezan a conocer con Villagra? Porque me parece que para jugar como juegan Para entenderse como juegan Tienen que empezar primero afuera de la cancha Que cada uno diga lo que le conviene al otro Digo, por la madre Esa pequeña sociedad que funciona tan bien Sí, sí, como decí vos En el gol por ahí Primero cabeceo Y pienso que va a cobrar falta a Carlos Que creo que va con la plancha Y cuando veo que la pelota queda ahí Hice un pequeño pique Y ya lo había visto de reojo a Michael Y bueno, se la di Y bueno, después Todo virtud de él el gol Y con Rodri Sí, sí, hablamos bastante Antes de los partidos Más que nada de quedar equilibrado Porque somos un equipo que ataca Que ataca mucho Y con los dos laterales Los extremos Llega mucha gente al área Y nos hablamos mucho para Más que nada tratar de quedar equilibrado Y no dejarle después espacio al rival Y eso es confianza también, Juan Ignacio Porque hablábamos de la forma en que le pega a Michael Santos En la forma en que marca Enzo Díaz El sombrerito que tirás vos Me parece que la confianza también permite Tener seguridad a la hora de ejecutar Esos movimientos técnicos Sí, sí, obvio, obvio Creo que más que nada El técnico no da esa confianza Para nosotros tratar después en la cancha De soltarnos y hacer lo que mejor sabemos Y bueno, creo que está quedando demostrado Que estamos haciendo bien las cosas Pero bueno, no nos podemos conformar Con esto creo que queda muy La mitad del torneo Y el sábado que viene tenemos otra final Como hacemos todos los partidos Creo que lo vemos de esa manera Y una final con Central Claro, Central que ganó hoy justamente Los dos Rosarinos ganaron Newgles Y Central Quería hacerte una pregunta para después dejarle paso A mis compañeros en base justamente A lo que estabas hablando acerca de esta confianza De este momento del equipo De cómo se afrontan cada uno de los partidos Y el juego del otro día Ustedes lo tenían dominado ¿En qué momento O vos pensás que la razón De la expulsión y del penal Le termina cambiando todo lo que hasta ahí era Dominio absoluto Un partido controlado 100% por parte de ustedes? Sí, sí, creo que Que habíamos arrancado muy bien el partido Bueno, la expulsión del Copete también Exacto Nos dio el manejo de la pelota Creo que por ahí estábamos un poco Apurados en En querer hacer el segundo gol Teníamos que gastar un poco más al rival Mover la pelota de un lado al otro Y bueno, después creo que La expulsión Como se vivió en todos lados Y el penal nos perjudicó un poco Porque estábamos muy bien Pero nada, supimos reponernos Y salir el segundo tiempo Y poder traernos los tres puntos para Corvo Juaní, quería consultarte sobre Por ahí los méritos que uno puede percibir Desde afuera Con respecto al cuerpo técnico en general No quiero ser individualista Al hablar solamente del cacique Porque la verdad que Talleres tiene una condición física Y se ha visto en algunos números En cuanto a la intensidad con la que juega Que también habla bien de Olavariaga Y del resto del cuerpo técnico Pero puntualmente en cuanto a lo táctico Y a lo futbolístico ¿En qué concepto sentís Que creciste mucho? Y digo esto porque quizás hace un año Un poquito más No estabas todavía consolidado como titular Y uno hoy cuando piensa La alineación inicial de talleres Te ve casi siempre entre los 11 ¿En qué cuestiones crees que el cacique Medina Te ha hecho crecer como futbolista Durante este tiempo? No, hay muchas cosas Sobre todo creo que Que en la confianza Que para un jugador Es lo más importante Después bueno En esta posición Que para mí fue nueva Cuando después de la pandemia Cuando se fue Andrés Cuba Fue una posición de jugar de 5 Que él me lo propuso Y era todo nuevo Por ahí la ubicación de espacio Las salidas del arco Que a él le gusta mucho salir jugando Y me dio mucha confianza Y creo que bueno A eso hoy puedo tener este presente Gustavo O sea que partido a partido Juan vas incorporando Cada vez más situaciones de juego Que te van a enriquecer también como jugador Además de Que sos un tipo inteligente Porque el que maneja la pelota Se va dando cuenta también A dónde tiene que ir a buscar Hasta dónde salir Para capturarlo al rival Eso te va Te va agilizando la mente también Para resolver situaciones de juego Sí, yo creo que Que siempre se aprende Más allá de los partidos En los entrenamientos Después de los partidos Siempre vemos Vemos videos De las cosas a corregir De las cosas que hicimos bien Y creo que bueno Así cada uno va creciendo Personalmente ¿Cuánto falta Para que te incorpores A la selección de Chile? No, no La verdad que bueno Ese fue un llamado Que hubo antes De la Copa América Y nada Yo todavía me estoy Me estoy tramitando los papeles Y Dios quiera Pronto los tenga Para estar a disposición Si me llaman el día de mañana ¿Cómo es ¿Por qué Es por el lado De tu mamá? Sí, sí Por el lado de mi mamá ¿Tu mamá es chilena? No, mi abuela Ah, perdón Tu abuela Tu abuela es chilena Claro, correcto Entonces Bueno Como verán Juan Ignacio Es mendocino Obviamente Y bueno Las Artes Ya había El técnico de la selección Ya había Me parece Bueno Tomado este contacto ¿Qué falta? ¿Alguna cuestión De nacionalidad O esa parte Ya está terminada Juan? Sí, sí Falta Bueno Se estaban haciendo los papeles Y por el tema de la pandemia Se demoraron un poco más Pero bueno Como dije Si Dios quiera Dentro de un mes Dos meses Ya los tengo los papeles Todo hecho Bueno Eso va a ser una motivación Muy importante también Sin lugar a dudas Juan ¿Les habla el entrenador Sobre la presión De estar en la punta En un campeonato Tan importante Como el argentino? No, no No nos habla Sobre presión Sí Sobre la responsabilidad Porque creo que Que si estamos En esas posiciones Por algo Porque venimos haciendo Muy bien las cosas Y nosotros Lo tomamos Totalmente con responsabilidad Sin desmerecer A ningún equipo Y siempre Con la humildad Que ha demostrado Este equipo A la hora de salir A jugar cada partido Y lo que decía Gustavo También Porque uno piensa Juan Le hablo a Juan Y a Gustavo Los dos que están En su casa Uno habla de La fecha 17-18 La tengo ahí La sigo Por River Y Lanús Que son esos dos partidos De esa fecha Pero antes Me parece Muy ubicado Y fundamental Hablar de lo que viene Y lo que viene Es central Gustavo ¿Qué puede pasar En ese partido? ¿Cómo lo ves? Y me da la sensación Juan Que Central Lo plantea Un partido diferente Al que le planteó Racing Me parece que lo va a salir A buscar también Porque el Kili Me parece que maneja Otro concepto Eso le viene bien A ustedes De algún punto De vista Les viene bien Porque el equipo Va a salir un poco más Racing tenía A lo mejor Otra surgencia Pero también Otro tipo De posibilidades Juan ¿No? Sí Sí Creo que Bueno Como decís vos Central Es un equipo Que Sale siempre A buscar Por ahí No espera Tanto atrás Y bueno La verdad que a nosotros Nos sienta bien Nos sienta bien Que por ahí Tengamos mucho más espacio Por la característica De jugadores que tenemos Pero bueno Es lo que uno puede Puede ver Que puede llegar A pasar el sábado Después del sábado Dentro de la cancha Se ve lo que Donde realmente Están los espacios Y bueno Y ahí Vamos a tratar De poder quedarnos Con los tres puntos Acá en casa Está bien ¿Quién sería el reemplazante Ferto al Innatural? Para que pensás Que puede ser Gustavo Y habrá que ver ahí Si juega Angelo Martino Vamos a ver Cómo Claro Puede ser Cómo lo mueve Casi Que no Me parece Que puede llegar A ser ahí Una posibilidad Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que piensa Que puede poner El Sendol Por ese lado Y en función a eso Me parece También planificar Juan Hablaban De ese tema De los planteos Y definitivamente Cuando hay equipos Cara a cara O que plantean Un partido Mucho más abierto Es donde más cómodos Se han sentido Y más dominadores Como el otro día Porque después pasa La expulsión de Fertoli El penal Y más Pero hasta ese momento Las circunstancias del juego Eran muy favorables Si bien Racing Tiene su manera Pero en otros partidos Así con equipos abiertos Le ha ido muy bien Más difícil Han sido Porque ese es un patronato Por ejemplo Definitivamente Esos partidos Por ahí le cuesta mucho más ¿No? Sí, sí Por ahí es complicado Como decís vos Los equipos Como patronatos Se te cierran atrás No te dejan espacio Por ahí Están muy en bloque bajo Y Y se encuentran Con una sola situación De De gol Y por ahí te convierten Y más complicado Se hace todavía Tal cual Por ahí Con los otros equipos Al ser más abiertos Hay varias situaciones De gol Y Por la característica De jugadores Que tenemos Creo que Que es lo que Lo que más nos gusta Pero bueno Nosotros trabajamos Igual De cualquier forma Para Para poder abrir Cualquier tipo de partidos Y Si se nos cierran atrás Y por ahí tenemos Más espacio Y creo que Eso es lo bueno De este equipo Que tiene Tiene esas variantes Bueno Juan Nosotros Agradecemos muchísimo Este contacto No sé si queda alguna consulta más Para despedirlo Juan Siempre tenemos la precaución De temprano Tratar de De liberar De alguna manera Los jugadores Para que puedan descansar Sabiendo que mañana Arranca muy temprano Los entrenamientos Te queda algo más Juan Gustavo Digo Lo despedimos A Juan Ignacio No, no Simplemente marcar Que esta Esta realidad de Chile De una posible convocatoria Te la ha dado De alguna manera Talleres Pero también te la ha dado Vos y tus Tus actuaciones Juan Aunque que importante También ir haciendo Vos tu propia historia En este momento Como vos decís Tomándole la mano A una posibilidad Táctica diferente Pero con esa posibilidad Y tu rendimiento Tener la chance De jugar en la selección No es poco Claro Si, si Obvio Bueno Siempre Siempre trabaja Para encontrarse Un mejor nivel Y después Bueno Si te llaman De una selección Ya sea De Chile O de Argentina Bienvenido sea Juan Ignacio Un abrazo grande Gracias por atender A Línea de 4 Y a Canal Show Sport Buen partido El sábado Con Central Muchas gracias Un abrazo grande A todos Ahí está Juan Ignacio Méndez El muy buen jugador Que tiene El club atlético Etá Jere Un abrazo grande Un abrazo grande Un abrazo grande Un abrazo grande Un abrazo grande